Bueno, nos encontramos con Carlos David Jacinto Ortiz, él es director de promoción de Oaxaca, un destino con el que ya hemos dialogado en otras ferias turísticas como Anato y ahora tenemos la posibilidad de estar aquí, en su casa. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contentos de estar en esta 48ª edición del Dianis Turístico de México, esta cita tan relevante que tenemos cada año y con un stand impresionante el que tenemos aquí en Oaxaca, donde queremos cautivar a México y al mundo que Oaxaca es una tierra de orgullosos raíces, que Oaxaca es un destino eminentemente turístico, muy rico en cuestiones de patrimonio cultural y patrimonio natural. Tenemos hoy por hoy un destino muy completo, técnicamente un enfoque de multidestino debido a que traemos o llegamos a esta importante feria turística con la noticia de tener ahora una nueva autopista, una nueva autopista que une a la ciudad de Oaxaca que es una ciudad patrimonio de la humanidad, el corazón cultural de México por esta esencia prehispánica y colonial que tenemos en Oaxaca, con nuestra costa oaxaqueña, una costa bellísima que tiene playas con bancos y arrecifes de coral que parecen albercas naturales que te permiten explorar el mundo marino, pero también reservas ecológicas impresionantes que son testigos de fenómenos naturales como la arribación de las tortugas marinas, miles y miles de tortugas marinas llegan a nuestras costas a desovar, pero también tenemos reservas naturales comunitarias que han sido acreedoras a diversos premios, no lo van a creer, pero ustedes pueden llegar a Ventanilla que es un lugar impresionante que está entre Huatulco y Puerto Escondido y pueden navegar en una lancha con remos junto a un montón de cocodrilos de 3 metros de longitud y eso no me lo crees y tienes que vivirlo de verdad para que me lo creas, es una franja turística muy importante la que tenemos en la costa y ahora la tenemos a tan solo dos horas, dos horas y media de la ciudad capital Oaxaca de Juárez. Increíble, bueno, a ver, en cuanto a la promoción del destino, ¿qué estrategias se están utilizando? Bueno, justo llegamos a Tianguis con este enfoque de multidestino, queremos que más turistas internacionales, turistas y viajeros que buscan estancias largas, experiencias muy completas puedan arribar a nuestro estado y si llegan a la ciudad de Oaxaca puedan explorar no solo Oaxaca y sus alrededores, que de por sí te ofrecen una amplia gama de productos turísticos, diversos paseos, muchas actividades como para mínimamente 3, 4 días, pero luego bajar a la costa oaxaqueña donde pueden explorar desde Puerto Escondido esta capital mexicana del surf, el pueblo mágico de Mazunte, donde se pueden apreciar uno de los atardeceres más impresionantes del Pacífico Mexicano, nada más y nada menos que en un observatorio ancestral con vestigios prehispánicos por ser la punta más saliente del Pacífico Mexicano, seguir avanzando y explorando la costa oaxaqueña para llegar a Huatulco, un paraíso sustentable del Pacífico Mexicano, donde están estas albercas naturales que les comentaba, con bancos de arrecifes de coral, pues muy impresionantes y que te invitan a hacer un viaje en familia, que te invitan a hacer un viaje con los amigos, con la pareja y disfrutar de todo tipo de servicios, tanto servicios premium, como estos hoteles boutique, como servicios también todo incluido, lo hay en nuestra costa oaxaqueña y hostales y hoteles para todos los bolsillos. Entonces tenemos una oferta muy completa, somos un estado muy turístico, somos un estado muy interesado en que el turismo colombiano específicamente nos visite, tenemos la conexión directa con la Ciudad de México, todos los días prácticamente cada hora y media ustedes van a encontrar un vuelo de la Ciudad de México hacia Oaxaca o hacia la costa oaxaqueña, así que si vienen a México y quieren visitar Oaxaca, muy fácilmente conectan en la Ciudad de México, también tenemos nuestros vuelos a Cancún, porque sabemos que es un top muy importante, donde llegan muchos vuelos internacionales, y bueno, estamos invitando a todos y a todas las colombianas a que visiten Oaxaca, una tierra orgullosa de sus raíces, el corazón cultural de México y las playas más bellas del Pacífico Mexicano, nada más y nada menos. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos hasta Colombia.